Es una intervención integral, es decir, nosotros era un reclamo de un sector importante de la sociedad de que interviniéramos sobre ese paseo tan tradicional y tan significativo para el habitante de Bahía Blanca. Entonces, la idea es recuperarlo adecuadamente, ponerlo en valor, digamos, ponerlo, embellecerlo. Para eso hay que intervenir en distintas alternativas. Son más o menos mil metros de longitud que tiene el paseo. Hay que hacer o rehacer en gran parte las veredas. Vamos a aprovechar para hacer lo que se llaman sendas a nivel, que es para los cruces de calle. Vamos a intervenir sobre el riego y vamos a poner especies nuevas para embellecerlo. Se va a intervenir sobre la iluminación, se va a intervenir sobre la fuente. Así que, bueno, lo que se está previendo es una intervención que nosotros llamamos integral. Hemos armado un grupo interdisciplinario dentro del municipio con todos los sectores involucrados. Y se está terminando de formular la valorización del proyecto. Y yo creo que en marzo ya vamos a estar interviniendo sobre el paseo. Lo primero que se va a hacer es la parte de las veredas. ¿Tienen apuntado alguna obra de inicio o todo va a ir más o menos junto avanzando? Vamos a tratar de coordinar. Obviamente que hay obra civil, hay obra que tiene que ver con la vegetación y con el riego. Cada una de esas intervenciones, la idea no es cerrar el paseo, sino intervenirlo de forma tal de que se puedan ir coordinando las tareas para generar la menor cantidad de contratiempos y de molestia al vecino, ¿no es cierto? Pero hay que hacer efectivo, hay que coordinar los trabajos para que se pueda hacer bien. ¿Eso llevará mucho tiempo el trabajo? No, yo creo que es una intervención. Vamos a estar seguramente en el orden de los dos o tres meses como para poder concluirlo en condiciones adecuadas. Una de las cuestiones que causó en su momento cierta polémica fue el tema de las esculturas propiamente dichas y la peligrosidad de las mismas. ¿En ese sentido se va a trabajar? En su momento se intervino, obviamente que en etapas anteriores se había detectado lo que se llama un riesgo potencial. A veces cuando uno habla de peligro, digamos, mejor diferenciar. El riesgo potencial es una evaluación que se hace sobre una situación que podría llegar a traer algún tipo de consecuencias. Entonces, ante una alternativa como esa, digamos, es responsable, es prudente y es adecuado que uno intervenga. La intervención es para tratar de solucionar el inconveniente y para tratar de prevenir de que alguno, digamos, inadvertidamente, o digamos, algún chico se trepe, a alguien le pase algo y eso le produzca algún daño. Entonces, nosotros, eso trajo ruido, obviamente, porque este tipo de intervenciones siempre traen distintos puntos de vista. El artístico, el estético y el de la seguridad. Conjugar todos esos aspectos a veces es complejo. De hecho, tenemos un estudio hecho por la Universidad Tecnológica que nos sugiere una serie de medidas desde el punto de vista estructural para prevenir o contener cualquier riesgo. Y eso se va a tener en cuenta, como así también el transformar el cerco que se colocó en algunas que tenían un riesgo potencial más alto, en una cuestión un poco más estética, pero que tenga los fines preventivos también. Porque, de acuerdo al estudio que se hizo en su momento, no todas representan el mismo riesgo. Como tienen formas distintas, digamos, cada una de esas, de las esculturas, tiene su condición de riesgo. Fue evaluada una por una, se hicieron recomendaciones y, bueno, estamos en vías de incorporar dentro de esta remodelación ambas cosas.